Todas, pero todas las Ram Chargers del mundo están hechas en México. Como lo mencionaba la única e inigualable voz del señor Claudio Bruch, que era el protagonista de la publicidad de los vehículos Chrysler y Dodge, aquí en México. Toda una época. Hermosísima Dodge Ram Charger 2001, que les voy a compartir con el gusto de siempre, aquí en Cazadores de Clásicos el día de hoy. Antes que nada, mi saludo muy cordial, mis amigos, ¿cómo están? Soy amigo y servidor, soy Gabriel Arechiga. Cazadores de Clásicos, con el gusto de siempre saludarlos. Mis cazadores, mis cazadoras, gracias por acompañarnos un video más. De esta su casa, su canal amigo, el canal de los nuevos clásicos. Desde Guadalajara, Jalisco, el occidente del país, compartiendo siempre joyitas, deleitando pupilas y sobre todo, haciendo un viaje al pasado para conseguir un poco de nostalgia a través de estos vehículos. La nostalgia de los buenos recuerdos. Toda su pintura, pintura original, eso sí. De punta a punta, de lado a lado, cabo a rabo, toda su pintura. Miren qué bonita camioneta. Muy raras. De esta generación fueron mucho más limitadas. ¿Por qué? Las primeras Ram Chargers la producción fue bastante. Pero de estas, la segunda generación de Ram Chargers fue mucho más escasa. Y encontrar una después de 23 años, así es. 2001 para 2024, son 23 años. Ya van más de dos décadas, vamos por la tercera. Y en este estado de conservación y sobre todo cuando vean el interior, un vehículo con 50 mil kilómetros que creía yo que valía la pena ser compartido aquí en Cazadores de Clásicos. Y sobre todo por el gran esfuerzo que hizo el propietario, que agradezco mucho, desde Zacatecas, manejaron tres horas para llegar aquí a Cazadores de Clásicos para que esta camioneta ser parte de la promoción y sobre todo del contenido de este canal. Este canal que disfrutamos mucho, a quienes nos gusta, quienes disfrutamos de estos vehículos del pasado. Ram Charger, toda su pintura original. No trae sus rines originales. Eran los rines de la época, de hace más de 20 años. Tenemos una llanta nuevecita, taquetuda y se maneja bastante bien. Ya le di una vueltita. Vámonos a ver la detalle y sobre todo detalles positivos y detalles negativos. Es una camioneta que no está nueva, trae 50 mil kilómetros. Obviamente los estragos del tiempo, sus cicatrices del tiempo, como van, como son. Pero la traen muy, muy limpia, muy conservada. Vale la pena. Si tú estás buscando una camioneta de este tipo, creo que es una buena opción. Porque el estado de conservación y sobre todo de sus interiores, que están como nuevos, como de agencia, es algo que yo, el Cazador de Clásicos, te recomiendo ampliamente. Empezamos por sus partes, miren, sus puntas, el frente, estos cuartitos. A ver mi Cazador, ¿qué tiene de interesante que los cuartitos estén así? Mira, son los originales, no son cambiados. Vamos buscando la estrellita Chrysler. Ahí está. Ahí está. Igual los faros. La parrilla no está rota. A veces se, sobre todo en estos vehículos, se partían. Y vean la parrilla, el cromo. Esta ya trae el carnero. En la parrilla y no en la parte de aquí como la generación anterior. Los plásticos de la defensa, tanto delantera como trasera. Los plásticos es algo que no lo puedes maquillar, no lo puedes hacer. El plástico, esto no se puede pintar. Ni disfrazar. Miren aquí como viene como corrugado. El plástico, nomás solamente trae este. Ven el tamaño de mi uña. Vean el cromo de su defensa delantera. Placacero, pero con su cromo original de la calidad Chrysler. ¿Cómo estamos? Llantita taquetuda, rim deportivo, como se usaba en aquel tiempo. Escalón lateral. Que le da muy bonita línea. Es factura original. Esta se fue, esta se compró en el estado de Michoacán. Saludos al bonito estado de Michigan, allá a Michoacán. Estado vecino de aquí de Jalisco. Trae factura original y solamente tiene un dueño. Esta venía con su Ray-Ban de agencia. Los cristales así sombreados, polarizados, pero de la parte de acá. No es papel. Es el cristal que está templado. Está hecho así, oscuro. En la parte del chofer, solamente del piloto viene Tintex, verdes. Como pueden ver, miren. Por eso les comento, ahorita que enfoque. Ahí está, hecho en México. Por eso les digo, todas, pero todas las Ram Chargers del mundo están hechas en México. La ya extinta. Alguien me dijo, es una Durango. No, la Durango era más pequeña. La Ram Charger era la mamá de todas. Camioneta grande. Desde finales de los ochentas que se comercializó, llegó aquí a México. Hasta mediados de los noventas fue la, pero de verdad, la jefa de todas. Pero, cuando regresa, ya más cercano a fin de siglo, llega esta nueva línea de Ram Charger. Pues fue la novedad. Costosas. Ya hoy en la actualidad, muy difícil de encontrar una en buen estado de conservación. Detalles. Antes de ir al interior, quédense, no se vayan. El interior está increíblemente conservado. Son 50 mil kilómetros para un vehículo de 23 años. Creo que vale la pena. Es esta parte de aquí. Por ahí tuvo un reversazo. Pero miren. La verdad te hará libre las cosas como son. Yo aquí te digo, cuando algo está nuevecito, pero también cuando algo está, pues con su cicatriz del tiempo. Son autos que tienen muchos años y obviamente en cualquier momento tuvieron algún detalle. Sus micas originales. Ahí está. Chrysler. Ahora vengan a ver el interior. Trae estos pequeños cicatrices. Pero la camioneta no está maquillada, no está accidentada. Siempre invicta a cualquier percance, choque, etc. Vean sus coderas que completas están. Perdón que me vaya tan lento, pero estos detalles, una tapa de puerta en este estado de conservación es algo que yo disfruto ver. Son vehículos que me gusta curiosear y sobre todo, pues compartir a detalle. Miren, vean que nuevo está aquí abajo su tablero. Vean la tapicería como está. Trae una tela de lujo, un velour muy bonito. Cero quemadura de cigarro, cero rasgadura. Cero detalles. Como les digo, como la sala de las casas. Siempre tapadas todo el año, ¿se acuerdan? No se metan a la sala, prohibido entrar a la sala, no se metan. Pues sí, las salas siempre se mantenían nuevas. Pues haz de cuenta esto, porque realmente son unas auténticas salas con llantas. Simplemente vean el estado de conservación del sillón de atrás. Vean su banca. Parece que no se subió nadie. Miren los cinturones así, enrollados y nuevecitos. ¿Qué me dicen del cielo? Gracias. La persona de verdad que hizo el esfuerzo y desde Zacatecas llegó hasta Cazadores de Clásicos. Con mucho gusto. Mira, aquí ya le estamos haciendo el video. Esta me la trajeron el día domingo. Hoy estamos a jueves 29 de agosto para estar al día. 20-24. Y hoy nos tocó compartir una de estas Ram Chargers. No tengo memoria, pero se me hace que es la primera que compartimos de esta línea. ¿Por qué? Porque son muy, pero muy escasas. Me sorprende el estado de conservación del empaque. Mira, ve el empaque. Mira. No está reseco. No está roto. Vean sus estribos. Estos tapetes de plástico de aquella época. Así es. Los de mercurio, de la carcanchita. Que ya últimamente, así, son muy difíciles de conseguir. Wow. Vean el tapete del chofer. ¿Cómo está? Ni siquiera está marcado por el tacón. Simplemente el talón siempre va marcando los tapetes. Les va haciendo un hoyo. Y mira cómo está este. Y no se diga su alfombra. Vean su posapié. O vean la de aquí abajo. Algo que me llama mucho la atención y me gusta compartir a detalle. Cuando un volante es tan muevecito. Estos detalles, como así, su estado. Lo poroso que está el volante. Vean el poro. Mire. Todo. Estos tableros. Era muy común que se empezaran a partir en mil pedazos. Se empezaban a caer en pedacitos. Como si fueran totopos. Y este solamente trae esta grieta en la parte de aquí. Es el único detalle de todo su tablero. De ahí en más. Mira qué conservado está. Su estéreo original. Tocacintas. Mérito que tenga el original. Y no fue quitado nunca. No fue. Era muy común poner discos modernos. Pero este, miren. Se manejó siempre original. Vean la palanca, miren. Veintitrés años y ve la palanca. Yo no sé cómo la manejan. Porque ni siquiera el bastón está despintado. Vean esto. Su descansabrazo. Vean las costuras del descansabrazo. El plástico ni siquiera está de algún modo marcado por el codo. O vean esto. Aquí trae su carpetita. Estas cosas muy bonitas de disfrutar. Porque ahí está cómo era la onda. La nueva Dodge Ramo Charli. Aeropóliza de garantía 2001. Y manual de propietario. Y como pueden ver. Mira. Mejor ni la saco. Nuevecita. Vean el papel. Impecable. Yo agradezco que me tengan esa fe. Y esa confianza. Y manejen tres horas desde Zacatecas. Y lleguen hasta Guadalajara. Para que yo promueva este tipo de vehículos. Quiere decir que le tienen fe a mi trabajo. Y sobre todo. Pues les gusta la manera en la que narro. Y disfruto de estos videos. El aire acondicionado. Enfría perfectamente. Ahorita lo traía en máximo. Y créeme que no lo aguantas. Es bastante lo que enfría. Yo creo que está muy bien el compresor. Cargado al gas. 100%. Aquí está para el cristal trasero. Tu tablero. Pues ya lo vieron. La combinación es muy bonita. ¿Dónde está el kilometraje? 51.095 kilómetros. Estas ya son totalmente de inyección. Eran motores V8. Motores Magnum. Sin titubear. El cielo. Sus viseras muy completas. Antes de ver el motor. Les comparto. La manera en la que traen las tolvas. Limpias. Aquí se puede hasta comer. Vean como trae su llanta de refacción. La Woodyard con la que salía. Como esta era una versión no austera. Porque austera no tendría ni aire acondicionado. Pero le llamaban típica. Versión típico. Traía ese tipo de rim. Rim placasero. Y entonces por eso tuvieron la opción de ponerle los rines de lujo que trae. Pero miren como trae esos stickers. Traer un vehículo así de limpio por la parte de abajo. Quiere decir que los cuidas. Que no los metes a charcos. Y que si por algo te agarró el agua. Al día siguiente ya lo estabas lavando y limpiando. Secando. Para que se mantuviera. Pues solamente así. Como nuevo. En su tornillería. En el amortiguador. Todo impecable. Ahora vamos a ver el motor cazadores. Vénganse mis cazadoras. Este es el estado realmente de conservación de este vehículo. Esta calcomanía que ni siquiera está desgastada. Aquí está motor. 5.2 litros. El famosísimo Dodge Magnum. Que ya era mucho más económico. Eficiente. Y noble como siempre han sido estos motores. Pero recuerden que los primeros motores. Ram Charger. Decía mi padre. En paz descanse. No gastan. Desperdician gasolina. Estos ya la economía era mucho mayor. Ahí está su múltiple. Escape original. Pero vean las tapas del motor. O vean sus tolvas. Por dentro. Sus paredes. Impecables. Jackson. Un pared de fuego. Otro 8 cilindros. Transmisión estándar manual. Pero es tan suavecita. Miren. Es una mantequilla la transmisión de 4 velocidades. Estándar de esta camioneta. Es una mantequilla. Entran. Muy suavecito. Y sobre todo camina bastante bien. Aquí está su tornallería. Sus puntas. Que siempre me gusta compartir. Y sobre todo el bastidor. Y aquí luego, luego a la primera de un reojo. Nos podemos dar cuenta que esta camioneta siempre tuvo buena vida. La ruta de banda. Está a la venta. ¿Cuánto vale mi cazador? Mira, yo tengo. Por parte del propietario. Ponerla en 160 mil pesos. Por el estado de conservación. Creo que es una camioneta que vale la pena. Si siempre tuviste ganas de algo así. Porque esta camioneta es para alguien muy especial. Es un gusto muy especial. Es alguien que está buscando un vehículo tipo así. Aquí está la fecha. El día 21, el mes y el año. Y aquí es la factura original de Michoacán. Miren como todavía trae estas gomitas. Donde trajo placa. Ahorita está dada de baja. Tiene baja total de placas. Pero miren. Mira mi cuate. Aquí está la chamarra que me dijiste que dejaste. Aquí la vamos a dejar. Aquí está su manivela para bajar la refacción. Que por lo que se ve está invicta. Vean la amplitud de un vehículo. Es un vehículo Dodge Pickup. Pero acondicionado como vehículo familiar. ¿Se acuerdan que en los años 80 esto no lo había? Y había varias empresas que se dedicaban a cortar los pickups. Quitar la pared de atrás. Y comunicarlos. Les ponían unos asientos que parecían salas realmente. Hasta eran giratorios. Parecían, no sé. Como si fueran de avión privado. Parecía que ibas en un avión privado. Y eran carísimas. Había unas conversiones que les ponían las luces de atrás. Los stops. Las calaveras de Brasilia. Y luego las pintaban así como con brillantina. No era algo de mi agrado. Pero en su momento era lo que había. No había más. A mí me gustaba algo que estaba más. Todavía más. Pegado a la marca. La Siga. Que eran las Carriol de Ford. Que se vendieron bastantes. Que terminaron siendo las mariacheras. Por excelencia. Pero en su momento era un vehículo familiar. Para salir a la playa. Que el que la tenía era envidiable. Por lo eficiente y lo amplio. Las Carriol. Hasta 1987. Llegó la nueva Chevrolet Suburban. Esto. Esto es el postre. De este video. Un volante con este estado de conservación. Una manija. De velocidades. Así. Yo no sé cómo la manejaban. Porque ni el bastón. Como les comento. Está desgastado. Los asientos. Aquí miren. Nuevecitos. Y detalles como esto. Pues son los que. Nos dan nostalgia. Y nos da gusto. Al ver en estos videos. Gracias por acompañarme. Como siempre. Mis videos. Pues se alargan mucho. Pero me gusta mucho. Platicar con ustedes. Aunque sea por medio de este video. Soy su amigo y servidor. Estamos en Guadalajara, Jalisco. Somos brokers. Mi teléfono. Con mucho gusto. 33-180-32409. 33-180-32409. Yo te recomiendo. Y te pido. Que si me puedes mandar un whatsapp. Cualquier cosa que desees. Sobre estos vehículos que yo comparto. Con mucho gusto. Ahí te paso. Más información. Fotos. Y sobre todo. Lo que hago finalmente. Cuando yo veo que ya es una operación. Más acercada. El teléfono del propietario. Ya nomás para que cierren. Con broche de oro. El cambio. De dueño. De estas joyitas. Estos vehículos. Como siempre les digo. Son como perritos. En adopción. No se lo puedes dar a cualquiera. Oye. Yo la he cuidado mucho. Oye. Yo rodeaba los charcos. Oye. Nunca la dejé en el sol. Oye. Mejor me iba caminando. Para que no me la fueran a robar. Entonces. Cuando estos vehículos cambian de dueño. Pues quieres que terminen con alguien. Que tú sabes que los va a cuidar. Y te voy a decir lo más importante. Cuando fue de alguien importante. De tu familia. Cuando fue de tu padre. O de tu mamá. O de un hermano. O de un hijo. Que dices que ese carro. Me daría mucha tristeza. Y créeme que es algo que yo cuido mucho. Esta camioneta no la vamos a ver ahí después. En la fontanería. Llena de herramienta. En la parte de atrás. Digo. Si tú la compras. Eres libre de hacer lo que sea. Pero creo que son vehículos. Que por su estado. Su antigüedad. Conservación. Y el tipo de autos que son. Que creo que vale la pena ya. Son autos de tercera edad. Los nuevos clásicos. Como les digo. Vale la pena que terminen. Pues. En una buena vida. Por llamarlo así. Para un vehículo. Ese detalle. De. De. Su cristal. Humeado en la parte de atrás. Así. Así viene. Por seguridad. Solamente el chofer. Venía con el cristal más claro. Ah. Que aún así. Era cristal Tintex. Pues esta fue la joyita del día de hoy. Muchas gracias. Me despido. Si te quedaste. Fueron casi 20 minutos. Me alargué. Pero mira. Hoy se dio el flow. Y esta camioneta. Hoy me motivó. Como todos los vehículos que comparto con ustedes. Los robamiradas de cazadores de clásicos. Espero alcanzar a subir vehículo hoy mismo. Para que lo disfruten lo más pronto posible. Vení por la derecha. Vámonos. Chau.